Claro, pero hay que aclarar que la alcaldesa bien claro dice que ha coordinado, pero a mí nunca se me ha invitado ninguna coordinación, ni se me ha tomado en cuenta. Criticaba duramente la gestión municipal cuando este regidor autoproclamado como el defensor de la parada, fue interrumpido abruptamente, nada menos que por la propia alcaldesa Susana Villarán. La ciudad de Lima hoy día puede alegrarse. Además de ignorarlo y darle la espalda, Villarán de la Puente respondió las críticas que hace instantes le había hecho David Arias Gutiérrez, quien solo tinó a permanecer detrás de la burgomaestre. No estoy actuando de manera arbitraria, yo le respondería con una frase de Jesús, se hizo el sábado para el hombre o el hombre para el sábado. Alcalde, esa clase de comentar sobre el... A solo una semana de juramentar a su cargo, este regidor, exdirigente de la parada, fue separado del partido Fuerza Social durante la sesión de Consejo Metropolitano de hoy, presuntamente por haber cometido hechos delictivos durante el frustrado desalojo en el exmercado mayorista. Mi participación en los hechos de la parada ha sido buscar solución al problema, haciendo de portavoz y planteando una propuesta de solución a la problemática. Es más, en su momento la alcaldesa me pidió la colaboración y yo ya no a colaborar, trabajé dos meses a don Nore. De esta manera terminó la primera sesión de Consejo de Lima con los nuevos regidores, y donde se aprobó el monto de endeudamiento para la emisión de bonos, lo que permitirá la realización de nuevas obras en beneficio de la ciudad.